Hola, Quilla. Me reuní con una vidente y ella dice... No, no, esto no está funcionando, esto no está funcionando. Tiene que ser en persona. Tiene que ser en persona. ¡Asu, qué capa! ¿Cómo lo haces? Con práctica nada más, tú también puedes hacerlo. Pero mira el equilibrio que tiene, yo no tengo ese impulso. Ay, es técnica nada más. ¿En serio? Sí. Micaela, ¿qué haces aquí? Ah, se me logró mi bici y que ella me está ayudando. Y nos quedamos conversando un rato. Sí, de verdad me encanta, pareces un pájaro, yo también quiero. Pensé que estarías triste. ¿Por qué? Porque ya no estamos juntos, pero en cambio están aquí las dos conversando juntas, felices. No le veo nada de malo. ¿Se están burlando de mí? No. No, es que Benjamín me enseñó una película donde hay dos chicas que se juntan porque tienen un ex en común y quieren vengarse de él. Lo están haciendo. Kevin. No, es que necesito saber si están planeando una venganza. Puedes calmarte. ¿Por qué me harían algo así? Y ya la dejaste como nueva, gracias. Sabes, me he quedado preocupada por Kevin. No quiero que se sienta mal. No, tranquila. Tranquila, Kevin es así, le toma tiempo a procesar las cosas. Conociéndolo yo creo que unos días... ¿Qué unos días? Nada, sí. A ver, tranquila, sí te voy a llamar. De verdad. ¿Lo crees? Sí, sí, Kevin te va a buscar. Está bien. Bueno, cuando quieras te puedo arreglar la bicicleta. No, sí. No, 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 súper. Ok, chao. Que estés bien. ¿Va? Hola. ¿Está Benjamín? No. Necesito que esté Benjamín. Ya, pero no está. No, en verdad necesito que esté para hablar con él. Ya, ya, pero no está, ya te dije. Ya, pero ¿dónde está? Se fue a una reunión de chamba, no sé. No, a una reunión no, a una entrevista en realidad. Pero no regresa todavía porque está con gente. Sí, tengo que hablar con él. Ah, ya, ya, pero no está. ¿Sobre qué? De mujeres. Ah, haber empezado por ahí, pues. Bueno, yo soy el indicado. ¿Tú? Sí, claro, claro. No hay nadie que sepa más de mujeres que yo. Bueno, no parece ser el indicado. Ah, no. Ah, pues compruébalo entonces. Cuéntame, ¿qué te pasa? No hay nadie que sepa más.